¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, volvemos a Elden Ring y, claro, aquí, bueno, esto cambia un poco. Vamos a subir de nivel, yo creo. Mejorar la restauración de los viales. No tengo. Ok. Bueno, pero puedo subir de nivel. En el menú de subir de nivel no puedes gastar las runas para mejorar tus tributos. Que mejore tu nivel, lo aumentará en un punto. Cuando mayor sea de nivel, en vez de que se vayan a pegar una especificidad. Yo generalmente soy mago, pero en este no voy a ser mago. En este voy a ser, eh, voy a ser caballero. Eh, y voy a poner un poquito esto para ver. Que esto es cifra como una actividad representada de nivel, te da la runa. En hacer espacio de nivel. Y esto, eh, atributos que determinan los peces. También es que la existencia. Creo que el vigor es la vida, ¿ya? Porque el PS debe ser, debe ser la vida. Probablemente... Eh... Ahora, el PS debe ser, supongo que la magia. Magia fue... A ver, la fuerza... La fuerza definitivamente... Debe ser algo que me interese... El vigor... Probablemente también. Ahora... Ya no tengo plata. Vamos a darle a... A fuerza y a vigor ya. Esto creo que va a aumentar nuestra vida. Porque dice... Físico, 80. 75 versus golpe, 80. Bueno, tajos, perforaciones. Magia, 95. Fuego. Inmunidad, 167. No es que se suba mucho, honestamente. O sea... Te está gastando un montón. O sea... O sea, soy nivel 10 ahora. Entonces... Algo es algo. O sea... O sea... O sea... juego, ahora tenemos un par de cosas aquí yo marque aquí porque esto me indica el camino hacia donde tengo que ir ya, eso fue lo que me di cuenta hace un rato hay cosas que se pueden leer, otras cosas que no y me dieron un caballo pero el problema es que si el caballo muere si el caballo muere, pierde tu runa y vuelve al último lugar de gracia invoca y cabalga lomo, ahora lo que yo vi que lo comento solamente es que el caballo si moría necesitabas una runa para revivir ya, por ahora yo creo que el caballo lo podría usar pero también están los viajes rápidos quiero ver qué tan fuerte soy ahora y ver qué tanto daño puedo hacerle, primero voy a matar a los que están acá arriba yo creo estaba nivel 1, ahora estoy nivel 10 y me gasté 6000 moneditas digamos, o sea 6000 runas digamos, no moneditas pero vale tengo un poco más de hp igual acuérdense que antiguamente teníamos menos vía la verdad de la que tenemos ahora tengo un poco de drops de fps, quiero ver si lo puedo matar ahora o no a ver ven 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 acércate a mí vamos a dejar de atacar o no ok, tenemos un poco más de vía veniditas ahora resistimos mucho más de lo que resistíamos mucho más mucho más mucho más mucho más no sé si fíjense que es un perro este pero si le pego de esa forma pero si le pego de esa forma no sé si le pego de esa forma ahora sí, yo creo que lo mato nosotros estábamos nivel 1 ajá perfecto por fin lo mate No me botó nada Ahora había un escarabajo ahí arriba Así que podría ir por el escarabajo Y este es el caballo que tiene ¿No? Que te permiten pelear arriba del caballo Ahora se supone que tengo que ir allá ¿No? Allá Eso es lo que se supone Pero Yo creo que por ahora Probablemente Quiero seguir juntando Juntando runas Yo creo No creo que aparezca El tiro en el otro Puede que sí Puede que no No lo sé O apareció ahí No sé ¿Cómo te pegue ese hueván? Es un lobo Puro lobo Hermano No Ahora Ahora Igual después las mejoras piden muchísimo O sea Pero sí Estamos un poco más fuerte De lo que estábamos Se nota Se nota Se nota Son fuerte Son fuertes No son tan fuertes Pero te quitan mucha vía Y tú tienes tan pocos viales Que Al final Se te hace bien complejo La situación Para que no llame al resto Se van llamando Ahora Digamos que el escudo Lo he usado Súper poco Súper poco La verdad No Prácticamente no lo he usado Lo voy a tratar de usar aquí A ver qué onda Ahora lo agarre por la espalda Veo que Como dije Yo tuve mucha suerte Con el loot Porque Fíjense que La cantidad de loot Que te botan Más que todo Son runas Y nada más O sea Eso es lo que te botan Por lo que veo De ahí a que te boten Algo más Tiene que ser suerte Nada más Si no Si no tienes suerte No Porque tener una lanza Tal vez sería genial Digo yo Ahora el escarabajo Yo pienso que ir Contra ese troll Que había Era como una especie De troll Creo Por ahora No Podríamos explorar Otros lugares Igual Pero Esos caballeros Que andaban a caballo Eran Eran muy fuertes O sea Muy 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 fuerte O sea O sea Au No Nada No Movimiento de ruina ¿Y dónde podríamos explorar? Porque es una buena pregunta Como para ganar más runas Sé que para aquí es muy difícil Y probablemente para acá también Acá hay agua Pero no sé Y aquí hay otras cosas Porque Digamos que aquí Ya me tomé el último vial Que tenía Me encanta que tengas esta mula Aunque sea No sé si mula Pero caballito Se me la dieron Cuando me senté Y acepté el trato Que ella quería Mejor es Bajarte nomás Y no dejar que le pegue Y a la mierda Ahora se siente O sea Digamos que los golpes Se sienten reales Bajo mi criterio Por lo menos Y es súper Súper fluido O sea El moverte por ahí Ir viendo Se siente súper fluido La verdad Súper Súper Están Bueno Esas libélulas Ahí Que Son una mierda Hay algo Allá arriba Y allá también Vamos a subir Allá arriba Y vamos a ver Ahora yo creo que para avanzar Si me preguntan a mí Hay que dedicarle mucho tiempo al farmeo Porque sin las runas no eres nada Y obviamente que las runas Se sacan matando enemigos No sé si obviamente Pero creo Creo que es lo más Esto no me gusta por ejemplo Que sea así Guía y guardián Para aquellos que regresen A las raíces Pues me está mostrando algo Vamos para allá Lirio Trina Trina Si me está mostrando algo No tengo como curarme Así que Hay que tener cuidado Ah miren Puedo apretar velocidades Más Más elevadas Yo creo Yo creo que Estos de acá Son fáciles No es gran riesgo Realmente Pero ahí Me estaba mostrando la cueva Yo creo Porque Algo me estaba mostrando Ah miren Se quedó pegada En la puerta ¿Y qué es esto? Me gusta Me gusta la explotación Me gusta el ir viendo Y ir Más o menos Entendiendo Qué es lo que hay O qué no Catacumba Escarpe tormentoso Y estos son guías Si no hay que up Ten paciencia Y si sus raíces Te reclamarán ¡Uh! Ojo Sangrado Qué hermoso Weón Qué hermosura De juego Más allá De todo Lo que Digamos Lo difícil Que puede ser Raíces Ya me dejó mal Y no tengo como Para curarme Nada ¿No? Siempre me confundo Tengo una poción Qué será Qué será esto Man Déjenme ver Pero acá Qué onda Porque Acá hay más De estas Mierdas Sí, hay más Perro Me está tirando Me pegó, ¿no? Ahora no tengo Más cuchillos Sería genial De que Tal vez Rompiendo esto A veces Te botaran Un poquito De vida Sería genial La verdad De vida No tienes que pasar en el momento en que esto desaparece y... No, para atrás, para atrás... Morir ahí sería pero fatal... Sería fatal porque imagínense buscar el cuerpo ahí... Ahora, ¿qué es esto? Bloqueado... Voy a marcar esto como un punto de interés... Creo yo... Como probablemente un cofre porque algo tiene que haber aquí... Que yo todavía no puedo... No voy a poder todavía... Me encantaría pero no... No creo... Se me olvida que esto se cambia así... Y con esto puedes ir mucho más rápido de lo que vas con normalidad... Si me traves que... Casi me caigo... Si me traves que los mato... O sea, el mundo es grande y es bello... Tengo que decirlo... Pero sí, como dije... Van a haber muchos riesgos probablemente... Involucrados... Y teniendo los viales tan vacíos... Como que no... Por ahora no... Miren, hay un gigante ahí... Está justamente ahí... Ahora me encantaría poder cargar... Mi vida... E intentar pelearlo... Que yo creo que es difícil... Honestamente... No he probado... No he probado que hace esto... Viral de lágrimas... Eso creo que es para revivir el caballo... Pero para subir de nivel... Necesito por lo menos... Uff... Se está viendo lentísimo... Disculpen por la... Yo... Estoy haciendo un par de cosas... Y probablemente me bajan los frames por eso... Siempre ando haciendo cosas... Aparte de grabar... Ahora... Si descansas... Se podrá... O no... Que no quiero morir en un lugar... Donde no pueda recuperar... ... Mi... ... ... ... Uh... 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 ¿Qué pasa amigo? Jajaja... Tiene que tener Como todos tienen Su forma de matarlo O sea, miren Lo veo difícil Pero no lo veo tan difícil Lo veo difícil Pero no sé si tan difícil Porque Tiene harta vida Sí, tiene harta vida Pero Por ahí que Puede que lo podamos matar Que me gustó Que hayan puesto Esos marcadores La verdad Fragmento de la ruina No quiero que Mi caballo salga heridos Así Se los digo Déjenme intentar Ver si puedo matarlo A ver si que Logro hacer algo Igual me puse en un lugar Que no era el mejor Yo creo Atraparme Junto a ese tipo Probablemente no No fue la mejor decisión Pero se ve Se ve Pero imponente Pero como dije Es lento Así que probablemente No sea tan difícil No sea tan difícil No sé O sea Es bien imponente Pero es lento Y eso lo hace débil En una situación Más o menos Digo yo Igual le he pegado Le he pegado O sea Tampoco es que no le he pegado Con calma Sacó la espada Ahora sí Cambió un poco El terror Este Cambió un poquito La estrategia Definitivamente Se volvió un poco Más rápido De lo que era Aún así Creo que lo puedo matar No estoy seguro No puedo estar seguro Oh Los efectos gráficos Viejo Una locura No pero es lento No pero es lento Es lento Le pego Un golpe más Y muere Mi segundo Mini jefe Y que me dio nada No me dio nada O me dio runa Me recupero en los viales Me dio runas O no me dio runas Tengo seis mil runas Ni idea Pero no fue tan difícil Honestamente Claro La primera vez que vinimos No teníamos viales Así que Estaba claro De que Iba a ser más difícil Pero Lo matamos Hermoso este mundo La verdad Está bien hecho Está bien hecho El juego Súper Súper bien hecho O sea Ahora no quiero morir acá Voy a ir primero A ver esto A ver si lo puedo agarrar O no lo puedo agarrar O no lo puedo agarrar No, no creo que lo pueda agarrar Porque me pase por ahí Y nada Un pajarito Un pajarito Mira tú No creo que sea Ahora me encanta O sea Me encantaría Digamos Tener un arma Como ese De ese estilo La verdad Tira de carne blanca Tira de carne blanca Yo lo marqué ahí Ahora Estos sí creo Que son más fuertes Definitivamente Estos de acá Tienen que ser más fuertes O no O sea No creo Oh Le corté un bracito Me estaría poniendo Muy Muy salteón Digamos En el Meterme con Con jefes Un poco más grandes Un poco más Hasta el serín Ahora Podría atacar Por atrás Definitivamente Estos tipos son lentes O no O no Ahora El daño Que le hace Muy poco En la cabeza Si le pegas Y casi no Pero no son Pienso que no No son Tan Pegan Au Si pegan Ahora si te echas Para atrás Me quedo Me quedo sin Estamina Así que Intentemos Pero no No perdemos No perdemos Ahora aquí Es donde Se le hace Más daño Oh Y estos chiquitines No 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 son difíciles Estos de aquí No Tal vez en nivel 1 Como si Huevo de pulpo Pero ya entiende Cómo funciona Su mecánica O sea Es pegarle 100% En el Los tentáculos En la cara Si te pones Al medio Igual es difícil Que te peguen Que te peguen Que te peguen Ahí me recupero Los viales Una tortuga No me lo hubiera imaginado Carne de cuello Tortuga Y estos de acá Unga unga Caracatunga No creo No creo Está explotando un poquito Ya igual estoy aprendiendo un poquito a defenderme y me pegan, no voy a decir que no, pero menos de la que me pegan al comienzo. Ahora, qué curioso, porque hemos ido por todo el borde, yo no creo que se pueda llegar allá por ahora. ¿Y este qué cosa es? Es un vendedor, pareciera. Comprar, ¿qué es lo que vende? Ah, mire, venden un escudo mejor. 117 más 15. Producen la acumulación de veneno. ¿Y qué es esta nota que ofrece información breve? Yo creo que las notas que ofrecen información breve... Y ese tipo de cosas son... Probablemente... Cosas que quieres comprar. Probablemente sí se amplió un poco mi... Mi creación de objetos. Es un mundo muy grande, muy diverso, honestamente, en criaturas y todo este tema. Está muy, muy bueno, la verdad. Es como para explorar, pienso yo, o sea... Ok, me pegó. Son raros. No quieres que te pegue justo en ese momento, la verdad. Ahí me pegó. Y tampoco quieres que se te cae la estamina, por lo que... Hueso fino de bestia. ¡Tú, es un arte que te pasa! ¡Oh! ¡Espergadal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espergadal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, amigo? ¡Oh! 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 ¿Pero te los puedes matar? No, no los puedes matar Pata de ave marcada de oro Hay cosas que como que te limitan un poco a moverte en ciertos lugares Y yo diría que... ¿Vienen por mí, en serio? Tengo 7000 Podría intentar subir mi nivel un poco más Y ver qué onda ¿Todavía vienen? Yo no creo O sea... El PC es la vida Y el PC Debe ser la estamina, ¿o no? Realmente la resistencia también sea buena Algo ¿Intel me puedes encontrar? No, 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 no... No, 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 no... ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tarnished. ¿Puedo tener una palabra? Un placer conocerte, Tarnished. Soy la lucha Renna. He escuchado a Tarnished que se encargar en una escena de espectral. Y cuando miras en el tema, el discurso es de ti. Tú no tienes el poder, ¿no? Para llamar a una escena de espectral que se llama Torrent. Ah, como esperaba, fui entrustada por ti, por el primer maestro de Torrent. Campana y vocabulario de espíritu. Cenizas de lobo solitario. Belf, llamando a espíritus. Summona-los con él. De ashe y de vuelta al Eartre. Los espíritus obedecerán tu comandos, pero brevemente. Como recuerdan las batallas que han pasado. Ahora es tu que haces lo que deseas. Con una campana de invocación espiritual puedes utilizar cenizas para invocar diversos espíritus. Normalmente invocar cuesta PC. Ah. Solo puedes invocar un tipo de espíritu a la vez. No puedes invocar espíritus. Ok. PC. Todavía no entiendo mucho el PC. Si. Si. Ni vea, cuando nos volveremos a ver tengo que entender esto de acá. Aguante Probablemente Sea una opción Pero Esa es la vía Sea por ahora Le estoy subiendo a guante Podría bajarle uno Y subir un poquito A nivel 16 No tengo Fíjense que aquí Por ejemplo No pierdes Estamina Acá dentro Acá ya Supongo que sí Ahí está Es genial Como aparece Así de la nada Como aparece De la nada El caballo Este Y Piedra de forja Por qué ¿Por qué brillo ahora? Porque tengo Una piedra de forja Pero no la cambiaría O sea Por ahora No mejoraría nada Porque la cantidad De piedras de forja Que te pueden dar Es poca Pero Fíjense que estoy brillando Estoy brillando Como la luz Fragmento de ruina Eso es para llenar Eso es para llenar No lo voy a matar Porque es para llenar Los viales Nooo Me gasté un vial ¿Podría pelear Contra el caballo Ahora? O no Igual sería la idea Solamente pelear Contra él No contra los murciélagos Quiero ver Que tanto aguanto ahora A ver Aguanto un poco más Definitivamente El problema está En que claro Contra dos Está contra tres Es mucho Au Son muchos Son muchos Si peleara contra él Solo sería muy Muy diferente Pero no estoy peleando Contra el sol Pero o sea ¿Cómo te mueves En el mundo? Digamos O sea En general Es una locura Te lo digo Desde ya Se siente una locura O sea Es muy poco Lo que perdí Elysium Elysium Dice ¿Lo perderé? ¿Perderé Elysium? ¿Qué me salía? No Ahí está Al costado Al costado Al costado Sí Mi derecha Digamos Tengo una cosa Que se llama Elysium Que debe ser esto Pero ni idea Ahora 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 Mi pregunta Del millón de dólares Antes de acabar el episodio Vamos a ver si puedo matar Al gigante De ese caballero Ahora Si no puedo Contraerse caballero Que está solo Como que lo dudo Contra ese caballero Contra ese caballero Solo yo puedo Yo creo Yo creo que puedo Yo creo que Me pegó duro Pero Yo creo que sí puedo La verdad Claro Claro Me quitó Un chingo De vida Y me devolvió Dos diales De vida Ahora No sé No sé Que te da luz O que no Madre No sé Que te da luz O que no te da luz La verdad Porque Hasta el momento Veo que es muy poco Loot que me dan Tengo Un vial Podría intentar Matarlo Pero ahí hay Muchos Tal vez no me conviene Igual me pegó Un par de golpes Así que Digamos que Con un vial No sé Si logre Miren Ahí arriba Hay un monstruo Con un golpe Yo no sé Si logre O sea Con un vial No sé Si logre Matarlo Venme Se ve Pe favor Sin Se ve Sin . Sin Int intérpre Sin Sin T I Don't No Sin 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 Solo No estoy seguro. O sea, creo que sí. Sí, claramente si es que el caballo no me hace eso... No, no. ¡No tengo nada hermano, corre! ¡Corre! ¡Corre hermano! ¡Corre por tu puta vida o cabalga! Como sea, lo sea, haz lo que pueda. ¡Corre de ahí, corre! O sea, bueno, por lo menos yo maté a uno. Y ya, bueno, eso es genial. Pero me pongo nervioso en este momento. Es como que... Tienes que esquivar muy muy bien. Pero dos... No lo veo posible. Por ahora. Por el momento, no. Aparte, sin contar de que en este punto... Allá arriba hay ruinas. Va a desaparecer. Me mataron. No sé. Ay Dios. Acostúmbrate a morir. Acostúmbrate a morir porque... A menos que seas un pro de los pros, así como que todo el daño que te hagan lo esquives, es como la única razón o motivo que veo, digamos, que podrías matar cualquier cosa, pero no lo sé. Ahora, el simple hecho de que cuando mueres pierdes las ruinas, siento que eso lo hace mucho más difícil porque esa es la moneda que utilizas para subir de nivel. Ahora, antes de acabar el episodio, veamos qué pasa aquí con este gigante y a ver qué anda. Sí, pues. Nada. Veamos qué pasa aquí. Está ahí arriba. A este buen yo lo mato, pero el problema no es que lo mate a él. Yo creo que el problema gigantesco que hay aquí es que tienes arqueros y eso te lo pone un poco más difícil de lo que podría ser. ¿Puedes llegar a ellos o no? Ojo que... Yo vuelvo a decir, ¿verdad? El monstruo ese, cuando lo vi por primera vez dije no, ¿ya? Pero ahora digo sí, completamente, ¿ya? El tema aquí es que tienes que matar sí o sí a estos tipos porque si no lo haces, te van a tirar... Te va a pasar eso, ¿ya? Y yo creo que nadie quiere morir por esa mierda, ¿no? No, nadie quiere morir. Madre mía. Oh, corre, corre. Yo creo que nadie quiere morir por el simple hecho de que te están atacando. A ver, veo si me soltaron. Equípate con un orco para disparar flechas. Pues equiparte con... Mira, por esto tengo que practicarlo porque por ahora... Por ahora yo creo que me tengo que echar un poco para atrás. Un instante. Y probablemente descansar. No lo veo difícil a este tipo. La verdad. Si lo que veo difícil es otra cosa. Lo que veo difícil son las flechas. Ah, da lo mismo. Voy a descansar yo creo que... Voy a tratar de acercarme y traerlo para acá. Yo sé que ya tengo que acabar el episodio y todo el tema, pero... A ver, déjenme ver una cosa antes de ir para allá. ¿Podré equiparme el arco ahora y probarlo? ¿Qué fue lo que...? ¿Qué fue lo que me botaron? La misma espada, una espada diferente. 108, 108, 108... 74. Qué mal. Ok. Y una ballesta. Fuerza 16. Este escudo me viene bien, claro. Y esto no vale nada. Esto tampoco vale nada. Tampoco. 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 A ver. Ah, miren. Ah, pero... No puedo apuntar No, no, no me deja apuntar O sea, no sé cómo apuntar Porque... Ah, verdad Perro Ahora, este es de un nivel un poco más fuerte creo yo Pero... Joder, perro Se tiró Ojo que ya debería terminar el episodio Por sacas Pero me estoy quedando pegado aquí un poquito con esto Ahora... Una cosa que... Que me di cuenta cuando peleé contra él En un espacio más abierto definitivamente que éste Es que, claro... Su punto débil es... No, pero está difícil acá No es el mismo combate que tuve... En el otro lugar o tal vez estoy peleando mal Estoy peleando mal yo creo porque... Es el mismo jefe Ahora, no entiendo chair Ahora también... Bueno eso es una opción, o sea... Una opción es... sacarlo de allá y traerlo para acá es una muy buena opción así que gente bueno ya saben suscríbanse, dejen like que me termino con parte de mi canal y ya los vería en el próximo episodio porque ya hay que descansar un rato cuiden